¿Cuándo se encuentra desplegada en algún sitio, en alguna región en el mundo? Cuando Naciones Unidas se encuentra desplegada en algún sitio, en alguna región en el mundo, es porque necesita que la comunidad internacional esté presente para velar por la seguridad que no se está cumpliendo de alguna manera. En este caso Uruguay ya lleva una tradición de hace muchos años, particularmente ahora en África, pero ha estado en otros continentes y sigue estando, tanto el Ejército, la Armada Nacional, como la Fuerza Uruguaya. La misión de paz de la Fuerza Aérea en estos momentos, que se encuentra desplegada en el Congo, así como en otros lugares que ha estado desplegado, principalmente es operar con visores nocturnos y realizar las misiones como son buque de rescate, traslados sanitarios, evacuaciones médicas, tanto Medevac como CASEVAC, y todo lo que son tareas de patrullas, vuelos de observación, transporte de carga, pasajeros y demás. Se visualiza una comparación muy buena con Estados Unidos en cuanto a lo que tiene que ver con el aporte material y también la capacitación. Esto viene desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Muchos de nosotros nos hemos formado también en Estados Unidos, particularmente en Fort Racker, que es una unidad del Ejército de Aviación de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros vemos en ellos alguien que nos puede dar distintas pautas para aplicar lo que nosotros en la teoría aprendemos. There's never going to be a shortage of a need for professional peacekeeping forces like the Uruguayan Armed Forces. So although they're performing exemplary in the Democratic Republic of the Congo, the probability is very great that there will be follow-on missions in other areas of the world that will require professional forces such as the Uruguayan Armed Forces in order to maintain international peace and security.